Hola a todos jugones y bienvenidos a juego 404 Bueno Estamos en Kingdom Hearts 1 Nuestra parte número 16 Y bueno Aquí nos vamos Un sinclarasado Siga como nos va Aquí tiene que ser rápido No Ni os preocupéis Para adelante Yo creo que ahí no tengo ni menú Ahí, pausa A ver A ver Ah, me quieren por aquí No, deja Ahora tenemos que volver a patita No se nos guardará bien del camino Qué pena Ahora leche Vamos a ver Vamos a abrir aquí Te van agregando un poco pillada Así que por eso no hablo mucho Qué aire y deprisa Pero Sora y Riku De momento tenemos que huir Nos persiguen un sincorazón Un sincorazado No No ¿Sora? ¿Es tú? Esta vez te protegeré. Gracias. ¡Sora! 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 ¡Ven con nosotros! ¡Sora! 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 Es decir, tengo que volver a bastión hueco Yo lo pensaría dos veces, chicos Los engolazones se multiplican minuto a minuto Me acabarían con tu nave Entonces, ¿qué podemos hacer? Es fácil rodearlos en vez de atravesarlos Instala un gumi guía nuevo y ve por otra ruta ¿Un gumi nuevo? ¿Y de dónde lo sacamos? Del canal oculto Cuando vine hace nueve años Lo guardé ahí por si alguna vez lo necesitaba Nunca pensé que lo acabaría usando un niño Vale, pues entonces tenemos que ir a... Bueno, aquí está también la casa de Gepetto Que creo que no lo enseñé Pinocho y Gepetto se vienen aquí Como he llegado aquí Un hombre llamado Lenguio nos ha ayudado Incluso nos consiguió esta casa Ha hecho tanto por nosotros que no sé cómo agradecérselo He oído que estés luchando contra su corazón Pensé que podría ayudar así que hice esto ¿Modelo Gepetto? ¿Para nosotros? Pues claro, Pinocho y yo debemos tanto Haremos lo que sea por ayudaros Estoy siendo moro incluso sin la ayuda de Pepito ¿Vale? Os decía que... Se me ha olvidado Que hay que ir a hablar con... Con el señor... Merlin Verdad es con la madrina Bueno, como esto lleva a la plaza Vamos a tirar por aquí y ya está Oye, creí que tenía... Creí que tenía voltareta Leches Me acuerdo, métele piro Ya, ya tienes puertas Bien También vamos a coger alguna caja Hacemos caja, cofre Ya que ya tenemos todos los tríos Trío amarillo Trío amarillo lo que hace es esto Vale, eso es una Y para pillar el de ahí Basta con planear Y ya está Dalmatas Uno, dos y tres, ¿no? Vale, ahora otra vez Y ya está hecho En fin Cuando tenéis ya todos los tríos Estos son los superfáciles Ahora no hacen falta las magias plus plus Hicimos una de ellas Que nos va haciendo falta es Paro o no, pero Hielo sí Nos hace ya Faltilla Ok ¿Dónde estaba la madrina? Estaba aquí Observar Este capítulo va de preparativos Para ir a la bastión hueco Otra vez Otra vez Ah, otra piedra de invocación Un momento Que tengo que ser en el bolsillo Olvidamos a este pequeño Allá vamos Vive mi body que os jodan niños Has aprendido a invocar a mucho Si encontráis más piedra de estas Tráedmelas Creo que no hay más Estoy muy preocupada por cien y cien y cien Cien y cien, cien y cien, cien y cien, cien, cien y cien Joder tío, ahora se van a ir a esa puta noción A la cueva Mucho básicamente es una invocación Que es de DPS Si hace, no es que sea la hostia de año Pero, pega Vale Trio blanco De tríos va la cosa Abrir Bueno, un saludito para el señor Jorumis Es que huele tan misterioso Resulta fascinante Te dicen eso para que vayas, te acerques y veas Porque si os fijáis Antes era una luna Y ahora es un sol ¿Ves? Vamos a ir a hablar con los Moguri Antes de hablar con Zid Los Moguri Vale Volvamos con los demás Debemos descansar Vale Oh, que bonito Finalmente trabajamos juntos, Kairi Ahora Es hora de volver a Riku ¿Vas a pensar que nunca será la misma Entre nosotros? Riku ha perdido su... No Eso tiene explicación Como solo tenía Por lo menos Desde el punto de vista Como solo tenía el corazón de Kairi Al quitarse el corazón Se quita también el suyo Entonces Kairi tiene dos corazones Entonces Cuando Abarazó a Sol sin corazón Ese ya tuvo su corazón La verdad La luz de nuestros corazones Se rompió a través de la oscuridad Yo vi esa luna Creo que eso es lo que me salvó No importa cuánto profunda la oscuridad La luz se ríe dentro Creo que es más que solo una historia Bueno Vamos a ir No puedes ir ¿Por qué no? Porque es Mucho peligroso Vamos a ir Vamos, Sora Hemos hecho esto Por estar juntos No puedes ir Kairi Incluso si nos estamos separados No estamos solos ¿Verdad? ¿No puedo ayudar? ¿No puedo ayudar? Estarás en mi camino Ok 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 Y win Take this It's my lucky charm Be sure to bring it back to me Don't worry I will Promise Promise Don't ever forget Wherever you go Bueno, siempre estoy con ti. No, no entremos, volvemos y avanzando. Nos han dado prometida que esta es la llave espada, favorita de muchos. Aumenta los PM máximos en uno. Mejora las invocaciones y los hechizos de ataque y produce golpes letales consecutivos. No, prefiero esta. Además, yo soy más de recuerdos lejanos. Recuerdos lejanos es más oscuros, básicamente. Bueno, sigamos. No sé por qué, pero el menú me lo peta. Es gracioso. Voy a ver... Disculpad, pero tenía que hacerlo. Quiero a ver si es importante. Ya, después nos queda una mierde, básicamente. Venga, venga, que llego, que llego. Llegué. Lo que decía eso, que... Uff, ostia, que tengo la DS parpadeando. Vale, ahora hay que ir a hablar. Para Colón Moguri. No por algo de historia, sino porque quiero... Quiero ver que me pueden crear, porque también estaría guay ampliar la lista. Y ver que nos piden para hacernos lo siguiente. O lo siguiente. Para hacernos la Artema, que en verdad estaría guay tenerla. Solo por el mero hecho de decir, ah, tengo la Artema. Ah, pero... Me voy a pasar con la Zero Choco. Sí o sí. Vale, este no era. Era este. Pa, muere. A ver... Fabricar. Hemos hecho cero de seis. Que también algunos materiales son... Difíciles de pillar. Pues no. Dos de seis, he tomado por culo. Pues oís que os digo, que me voy a la tienda, que os falle. A ver, equipo. Dos, uno, el usuario del árbol. No, esto no. Qué daño es que le esté yo dando muchas costas buenas. Creo que tenía un Coraza Plus Plus, ¿no? Sí. No. Soiso de más. Cuencialesografías. Una laying11. Dej exception. Viene el Geralt. Por eso ayer ahora dos. Sí, soy gran podemos letter. Todo esto haremos a mí, pero... Directad, pero lo hemos換ado. Todo eso sea mejor que tätä, a ver... Ah, pues le ordenan 50 pasos, ok, y si digo Goofy, no tiene objetos, ¿no? Vale, y este solo vendía objetos en plan collar y demás, pues antes de ir a Bastión Hueco, vamos a hablar con Gilito, Forjito y Janimito, en verdad si se hubiesen llamado a los 3 con K, habría sido ya el Speedport, tienda de objetos, y el que vendía equipo era este, ¿no? Bienvenidos, me voy a comprar, quiero comprar, sí, mazo de extraordinario poder adaptado para la batalla, no, poderoso mazo adaptado especialmente para la batalla, relúcelo, adubantino, es que no tenemos dinero suficiente, ganar escudo defensivo aumenta sus golpes con el sector dentro, porque hay diversos datos, el escudo golem, a ver, que incluso os podría decir a cuánto baja de FPS, el escudo golem es peor, pues nada, nos quedamos con el Hércules, vamos a hablar con Zid y vamos a irnos, Bastión Hueco es el único mapa que te obliga a hacerte el recorrido dos veces, obligatoriamente, porque la ruta A y la ruta B, y ya la ruta A la pierdes, nos las he encontrado bien, iré a instalar tu nave, listo, puedes irte cuando quieras, chico, me gustaría que no tuviera que correr, eh, que correr tanto peligro, que tuvieras que correr tanto peligro, vale, vámonos, bueno, eh, ha aparecido unos agujeros cómicos cerca de Ciudad de Paso, me pregunto dónde conducirá, es una serie de fuerzas hermanas de los mundos, quizá lo haga la pena volver a recorrer algunos lugares, oh, qué raro, hay un portal ahí arriba, entonces aquí que hace irse el portal y todo por culo, a ver, vale, ahora sí, ahora sí, está que te cagas de buena nave, eh, a ver cómo va esto de follar, no, Temp champion, por supuesto que las ve mucho más que agujeros, ah, es una hatte guarantee, si pasare al rubra, es una mucha carga, es que se sienta por tú, si pasare al rubra, ahí se te den limpia, están siguiendo, Vámonos Mamá de que eso y un proazo de esto eh En verdad Vámonos Vámonos Me tendría que dar poquito, ¿no? Eterno no se me hace Vámonos 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 Hace un hueco ¿Qué pasa? Que ya no tenemos los puntos de desembarco. ¿Dónde está Bella? Sí, en el castillo. Sí, en el castillo. En cuanto a su voluntad, no, es que le gusta quedarse. No creo que... No, creo que tiene un motivo para quedarse. Las otras princesas también están dentro. ¿Por qué estarán allí? Vamos a preguntárselo. Pueden necesitar mi fuerza. Iré contigo. No, no, no hace falta. Mira qué bestia ha estado paísimo, pero no hace falta para nada. ¿Listo? No hay que esperar a plataformas. Aquí nos da, vamos, desauris. Aquí, aquí ya no veo un trío blanco. Ahí ni ni aquí. Venga. 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 Vale. Vale. Ah, ahí ya me he golpeado ya. Nadie va. Venga, abu. Abu. Van a seguir saliendo enemigos, que ahora está. Vamos, ya estáis viendo que no es la gran cosa. Venga. 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 Hay que ir hasta... Hasta donde Maléfica. Bueno, hasta donde Maléfica exactamente... No. Más adelante. Pues... Hasta donde estaba... Riku. O Rikamsen, o Rikamsen, o... O algo. De todas maneras, ahora es más fácil llegar. Porque ya tenemos... Sí. Hay que coger, creo que está algún ascensor y cosas así, pero por lo demás... Bueno, ya que estoy, voy a enseñar a Mushu. Give me strength. Dame fuerza. Está muy guay Mushu, de verdad es que a mí me encanta. I am Mushu. No. También es... Si te dejan pegar... Pasa que... Estos cabrones también es que son de vivo fuego, entonces... Te quedas un poco vendimia. Venga. Ya os lo he enseñado, que era lo que quería, que vieseis como era Mushu. Venga. 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 Venga, está, está, está. Muere. Lo que toco de huevos es eso. Es que... En este no... No pensaron en que a lo mejor podrías hacer acciones. En vez de tener que comerte a los enemigos, que no vean... Joder, por culo Muere, muere Lo que estoy diciendo antes Nos quedan ahí menos de juego, en verdad Es decir, nos queda esto Terminar el coliseo Que lo terminaremos, tranquilo No, creo que el siguiente especial Es decir, el siguiente capítulo creo que va a ser Eso Venga, todo Uy Vamos No Mierda Mira que hay de trabajo Rápido, rápido, rápido Uff Es una putada que te cagas Pero bueno También había uno de los De los ascensores que podías activar Era para que fuese haciendo rondas Por aquí te podías subir Y cogías un cofre Pero no merece la pena No merece la pena Uff No me alegro, parión Que me da rabia Porque va a ser Llegar Y terminar El capítulo No, dejadme, dejadme No, dejadme A ver Venga, muere Sí Uno menos Venga, aquí Venga Venga No, tío, no, no. ¡Venga ya! Creo que también podemos coger un ascensor y tirar un nivel más. En vez de comerte el grande... Voy a mirar, porque no me acuerdo bien. Y ahora el perro del vecino. Ay... La vida. Se sembra que ya debería estar. En fin... Se lo irá a lo mejor un poco al perro. Y... Ya está. Ya está. No, y te ha bajado de mierda. De donde se ha equivocado. Ay, esto era para ir al acueducto. ¡Ah! ¡Hostias! ¡Qué puta mierda! ¡Chavales! ¿Es a lo que me refiero, eh? Aparece el enemigo y ya... Imposible salir. Ay... Pasa... No, no, no... No, no, no. Y no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. Tiene como aquí Ahora van a aparecer mis enemigos ¡Oh! ¡Viva acá! ¡No! 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 ¡Qué pedido que ven pegando ya está! ¡Los ajustamos daño! ¡Venga! ¡Ay! Ah, bueno. Venga. Esa cosa me da mucha rabia, ¿ok? Venga. Estoy concentrado, por eso no estoy volando. Venga. Por todos los huevos, venga. Venga. ¿Para qué? Venga, vuole, vuole. Venga. No, pero... En el punto. Pues nada, se se va. Buah Me había equivocado Y me había salido el tiro El tiro El La estocada Venga Rápido, rápido, rápido Ay, coño Dios mío 20 minutos Para eso Venga A ver Bueno, aquí Que se está liando Parda En En mi instituto Ay, madre mía Fica, le dice Que me tira Y yo Si, me vas a liar Por esta Y se ve el piro que le hace Y la mata Vale, sigamos No nos falta Conseguir el super Planeador Que vuelve un huevo ¿Eh? Pasa que aún Falta un poquito No, no, no No, no Se esta liando primo Voy por aqui Y creo que ya no voy a buscar mas ascensores Porque esto te lleva al muro también Tiene que estar Para esto Si La que queda de vueltecita Para llegar a un puto punto Ah, no puedo llegar Paso de ello, yo me voy Venga Para del teleférico Por culo enemigo, por culo Dejadme ya en paz Y no me habré entrado la cura No, no me entró la cura Bien Por lo menos estas cosas se las van guardando Y puedes tardar mucho menos Para del teleférico Aquí Esta es la parte de arriba Capilla Que aquí es donde nos quedamos Donde Bien Ahora tienes que hablar con la gente Tengo que estar esperando El ejido de la llave espada Donde esta Amsem Se ha ido Cuando aparecio el ojo de la cerradura La oscuridad se colo A través de el Se trago a Amsem Y el desaparecio Aunque Amsem se ha ido La oscuridad sigue mandando Estamos trabajando juntas Para contenerla No puedo olvidar su rostro Mientras la oscuridad Le tragaba El sonreía Normal Está enfermito A la cabeza No se significa De lo que hay que hacer es ¿Y eso por aquí? ¿Por el teleférico? ¿Por el teleférico? Me he equivocado Entonces, espérate entonces Hay que hablar con las otras Sí Yo he venido por ahí Bueno Hay que hablar con las otras Y ya está A ver qué pasa Sara, por favor Deprisa La oscuridad está Entrando por la cerradura Todo lo que podemos hacer Es contener la oscuridad No sé cuánto Podremos aguantar Vale Enseguida la se haré Contamos contigo El ejido de la llave espada Mientras tanto Nosotras Sabemos lo que podamos Entonces, si es por ahí Hay que ir Apagate el teleférico He dormido como el culo Gran salón Vale, sí Entonces no me he equivocado Lo mismo ¿Ah, tengo un tercero enfrentamiento? No, no, no No, no Ah, mira, hay un cofre Bueno, venga Recuerda de las sombras A ver Tienes aquí Ya, cosa dura A ver, vamos a hacernos esto Y ya terminamos A este O vais por atrás Que está un poco Más hecha para abajo Y os subís Ya está Le tenéis que ir pegando Cuidao que aún así Os puede matar Yo os lo digo Que a mí este me mató Creo que dos o tres veces Con eso Quita poquito Más menos Subo la pierna Ya Es decir Este jefe Así de fácil Venga Esto No es fácil Ahí Estoy viendo Subir Pata atrás Y ahí No Uy A veces Como no os da el ángulo No te deja Así que no No desesperéis Curaos Y demás Si os hacen daño Porque os habéis curado Curaos más Venga A ver si me deja este año Eh Perfecto Hijo de puta Vámonos Vámonos Es puto inesquivable Eso Venga Suave Vámonos Deja Subite Público Subite Subite Público Subite Público Así que Así que Vámonos Y Público Vámonos Suave Joder, que pesadilla de enemigo Me acuerdo de que sabía que hacía eso Ya estoy viendo que si sabéis más o menos cómo va la cosa, os la hacéis fácil Vale, salta, aquí estoy yo ¡Eh! ¡Se ha refolado! Este tío usa aceite para bebés No, venga ¿En serio? Venga Au Que eso duele, pichor No hay cómo quitar esto, eh Toma Se ve de, se ve de... Venga Vamos Ahí Vamos, vamos Dios Estoy viendo ya que cuando le da por pegar, te cruje Vamos Vamos Bravo Au Au Pues ya está Tres niveles, no me lo creen Entonces tenemos el 44 Carizomega Toma Carizomega Carizomega Tres niveles, no me lo creen Tres niveles, no me lo creen Entonces tenemos el 44 Carizomega Carizomega ¿Qué estáis haciendo aquí? Hemos venido en la nave de Zid Este es nuestro hogar de la infancia Pues joder hermano Queríamos volver a verlo Está peor de lo que me temía Antes era tan tranquilo No te preocupes Si derrotamos a Aumsen, todo volverá a la normalidad También vuestra isla ¿En serio? Por eso también Pero eso también significa adiós Cuando los mundos hayan sido reconstruidos Estarán separados de nuevo Todo el mundo regresará al lugar del que procede Pues entonces los visitaré con alguna nave Gumi No es tan sencillo Antes de todo esto, tú no sabías nada de los otros mundos, ¿verdad? Porque todos los mundos estaban aislados Estaban divididos por muros Por muros infranqueables Los sin corazón destruyeron esos muros Pero si los mundos regresan también lo harán los muros Y eso significa que las naves Gumi no servirán para nada ¿Estás diciendo que nunca volveríamos a...? No sé No volvería a haber trepichado entre mundos No volveríamos a reunirnos No volveríamos a reunirnos Pero nunca nos olvidaremos No importa donde estemos Nuestro corazón nos llevará a reunirnos Además, no podré olvidarte a ti Incluso si quisiera ¿Qué significa eso? ¿Qué significa eso? ¿Qué significa? Ahora, antes de terminar Intentamos seguir en Cura Plus Plus ¿Qué significa eso? Bien Ahora Creo que nos dejamos en la biblioteca No... Gracias Sora, creo que la oscuridad se está debilitando Pero siendo una oscuridad poderosa creciendo lejos de aquí Es el corazón de la oscuridad, seguramente ahí se ha dirigido a Amsen Pues iremos a la nave Gumi y lucharemos contra Amsen y los sin corazón Bien dicho Elegido de la llave espada Te ofrecemos este poder para ayudarte en la batalla Has obtenido el poder del fuego, piro plus plus Sora, tu valor puede devolvernos nuestros mundos Cuando nos haya llegado en la oscuridad, todo debería ser de nuevo como antes ¿Cary regresará a la isla? Seguro que sí, tú también Antes de volver a casa, debo encontrar a Riku y al rey Vale Vale Tenemos que ir a la biblioteca Que mira que nivel tenemos Así que, así lo podemos subir rápido, sobreescribiendo ¡48! ¡Nubesimos subiendo niveles! Vale Namigumi Parece que el coliseo de Olimpo está por comenzar a un torneo La condición es mucho más dura que antes, así que ten cuidado Ahora tendríamos que ir hasta aquí, pero yo lo que quiero es Viaje normal ¿Por qué? Porque con esto lo que podemos hacer es irnos a la entrada Aguas trepadoras Y de ahí vamos a ir a la biblioteca ¿Por qué? Porque hoy me caigo Porque en la biblioteca está Iris Y Iris, hablando con ella, nos va a dar Cura Plus Plus Que es una de las magias más que necesarias Si no te llegas a chocar, pedazo de Senudrio A ver Cura Plus Plus es muy, pero que muy necesaria Pero me lo he hecho de que Bueno Bueno, de que es la mejor magia de cura Así que Vamos 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 Bueno, ahora voy a coger su dicta este Se me ha ido la flappa Bueno, en verdad se me ha ido la cámara ¿Qué? Que la cámara no es Bien Esta es la principal Es que yendo desde la capilla Desde la capilla queda mucho más rodeo Porque hay que bajar varios niveles Hay que llegar hasta el otro lado Desde aquí es solo Aquí Te metes por la puerta Y entras allí y ya está Además creo que te daban ahora una llave espada también Si O no Pero me estoy equivocando en lo de la llave espada Venga Biblioteca Vámonos Vámonos Vamos por aquí Vámonos Y aquí está Iris Hablar Solo deberías leer esto ¿Leer qué? Somos informes de Ampsen Estamos aquí Los habrá reunido Maléfica Informes de Ampsen 2 Informes de Ampsen 4 Informes de Ampsen 6 Informes de Ampsen 6 Informes de Ampsen 10 Sigamos Ampsen desapareció cuando este mundo sucumbió a la oscuridad Se creía que había muerto defendiendo a la gente No sin razón Pero fue el mismo quien los trajo aquí Vale Ampsen espera en la oscuridad Pero esta luz te protegerá a Sora Cura 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 plus plus Por fin Ahora Subid por aquí Es que esto tiene trampa trampita Es que te puedes decir sigue estas dos cosas Pero merece mucho la pena tener cura plus plus Y ver esto Es que es En vez de ver Dice Oh 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 Vale Ahora habláis con Bella Dice Toma es para ti Usala para luchar contra la oscuridad como has hecho con Bestia La rosa Y ya Y ya Ya terminamos Es decir Hacer un choco La rosa Vale Tiene gran poder de ataque y produce golpes de taques consecutivos Si es difícil rechazar sus golpes Es Muy buena Pero es corta Eso se sabe por el tipo de Visto Esta es larga Bueno normal Larga Corta Corta Larga Por eso Bueno Muchisimas gracias por ver este capítulo El siguiente capítulo va a ser un extra Nuestro extra 3 y ultimo Que va a ser la copa AD Yo ya os lo digo Eso queda solo Bueno muchísimas gracias por ver este capítulo Espero que os paséis por los canales recomendados de mi canal Por la lista de reproducción y si hay de nuevo suscríbete y Únete a nuestro grupo de jugadores Hasta ahora